En general los bebés en las dos o tres primeras horas de vida después que ellos nacieron están muy despiertos y activos y después de esas dos o tres primeras horas suelen dormir bastante en las primeras 24 horas. Después de esas primeras 24 horas de vida el bebé se activa, se despide, se despierta y no duerme nada y quiere estar todo el tiempo en la teta. Aquí es todo el tiempo en la teta. En general les cuesta mucho mantener la temperatura corporal dentro de las primeras horas. Nosotros les vamos a pedir que lo tengan abrigado en contacto con algún adulto, que lo tengan arropado con un gorrito y que la ropa sea más bien abrigada. Una vez que los bebés mantienen su temperatura corporal, ya no hace falta tenerlos tan abrigados. No se guían de la temperatura de los bebés tocándole los pies y las manos, porque en general los pies y las manos siempre van a estar más frías. Tenemos que tocarle la cabeza o el pecho y si está calentito está bien. La ropa ideal es que tenga una muda más que lo que tiene su mamá. Los bebés estornudan, los bebés tienen hipo, los bebés tienen temblores, tienen como sustos y suspiros que son reflejos normales de los recién nacidos. También pueden tener manchitas rojas en la cara o en el cuerpo. Esas manchitas rojas se llaman eritema, es normal, no pasa nada, no pica, no molesta y no nada y no hacemos nada al respecto. A partir del segundo día podemos encontrar los que tienen los ojos hinchados, están bien hinchados, pueden tener más hinchado de un lado que del otro y tampoco hacemos nada al respecto. Las nenas pueden tener flujo, pueden tener un flujo blanco, un flujo transparente o incluso un poco de pérdida de sangre que también es normal y no es para que se alarmen al respecto. Tanto los varones como las nenas pueden hacer un pis naranja que muchas veces los papás se asustan pensando que hicieron pis con sangre. En realidad no es sangre, son oratos y son desechos normales de los recién nacidos. Cuando acostemos al bebé para dormir lo que les pedimos es siempre acostarlo en la cuna, que lo tengan siempre boca arriba, que no haya ropa que sea de las axilas hacia arriba, que la cabecera de la cuna quede despejada, que no haya peluches o gorros que les tapen la cara y les pueda causar dificultad para respirar y que estén en condiciones adecuadas para dormir. Si están las mamás con su bebé UPA en la cama les pedimos que las barandas estén levantadas y que pongan todas las medidas de seguridad necesarias para evitar que el bebé se pueda caer. Les pedimos sobre todo que disfruten de esta hermosa tarea que es cuidar y criar a su bebé.